¿Qué es el PAN? Y por eso le he pedido a Ricardo Anaya su definición y la importancia de buscar en el PAN la candidatura más competitiva para ganarle a López Obrador y al pasado que representa también el PRI, el PRI precisamente de Duarte, de Borges y estamos a 11 meses de uno de los días históricos de nuestro país. Oiga, hablando de eso precisamente, lo que pasa en Veracruz, Karine Macías, ¿de libre su opinión sobre eso? Bueno, en primer lugar a mí me da mucho gusto que haya sido un proceso que esté iniciando con la detención del exgobernador Duarte y que por supuesto la justicia no llega solo con la detención sino con todo el inicio de este proceso, que en gran parte se debe pues también a la prisión y a lo recaudado investigado por parte del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes y que además tiene procesos locales. Y sin duda pues tiene que ver toda la red de complicidades. Lo importante es que haya una aplicación de la ley, una aplicación clara de la ley, pero además pues que también se regrese lo llevado y lo robado. ¿Esa aplicación de la ley alcanza ahí a Margarita, a este, a Jaime? A todo el que tenga que alcanzar, no por ser la esposa de él, sino porque está o no implicado una persona en los delitos. Sé muy bien que ese es el compromiso también del gobierno local, de aplicar la ley, de llevar todo el proceso adelante y lo han hecho con la meticulosidad y el estudio necesario.